Pues muchas felicidades, chicas. A mí ellas me caen súper bien, me parecen unas chavas súper auténticas que simplemente son lo que son. ¿Ustedes qué opinan? Pero a ver, ¿cómo que no sabe bailar, Marisol? ¿No estuvo aquí en la primera temporada de Mis Sueños Bailar? Así es, que se dan golpes de humildad, no, güeyita. Sí, está siendo demasiado humilde, ¿no? Así es, de que baila, baila y canta, por supuesto. Sí, no, la verdad que les va muy bien a estas chicas. Oigan, pero fíjense que Yuri escandaliza con sus declaraciones sobre la forma de cantar de Ninel Conde, ahora que se atrevió a protagonizar el musical de José José. Yuri le tira sus indirectas a Ninel Conde. Bajita la mano, la jarocha deja entrever que no más para la cantada no da una. Pero bueno, pues denle chance, hombre. Yo siempre, yo hay una cosa que admiro mucho de Ninel. Ella es aventada, ella a veces no mide las cosas, pero se aviente, dice yo puedo. Y ese punto, a mi forma de ver, es digno de admirar. Porque a lo mejor para muchos no tiene ese talento, o no tiene esa voz, o no tiene muchas cosas que mucha gente dice. Pero a qué valiente es la chamaca. Esto no paró ahí, ya que la juera reaccionó al cuestionarle si ahora que Ninel Conde está en el musical amar y querer, le parece digna intérprete de las canciones de José José. Yo pienso que a lo mejor ella no tiene una estupenda voz, no es una intérprete, pero se defiende. Se defiende y el público es el que tiene la última palabra. A lo mejor yo puedo decir que canta bonito, o a lo mejor yo puedo decir que canta feo, pero mi crítica es una. Ahí ustedes los periodistas y el público es el que tiene que opinar. Ay, Ninel, ahora sí que arrastrada te pusieron. Pues Yuri asegura que ella lo hubiera pensado dos veces antes de aceptar semejante papel. Y eso que ella posee, una voz privilegiada. Son canciones muy difíciles, es cierto, es cierto. Es más, si me hubieran imitado a mí yo le pensaría un poquito, porque sí son canciones muy difíciles todas. A nivel interpretativo muy difícil y de tonalidades muy fuertes, o sea, de un rango muy amplio. Pero bueno, démosle chance, démosle chance.